Es que, es que no, de verdad, ¿no? Me aquí embaraje este pelo cuando llevo 30 minutos peinándome No se queda el pelo como yo quiero Es una señal de que vaya ya la peluquería, pero echando hostias, ¿eh? Me quedo muy lleno Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo Espero que estéis todos genial, tan contentos como yo Porque por fin he aprendido a decir correctamente El nombre del nuevo mapa de zombies Atención, se viene Der Eisendrahe Sí, he estado hablando con un amigo alemán Y me ha dicho, tío, es que lo decís todos mal Da mucha rabia si ves que un alemán se va a cabrear Se dice de la siguiente forma Der Eisendrahe Y digo, tío, ¿en serio es tan fácil como eso? Y dice, sí, tío, tío, una puta vez bien Der Eisendrahe Ahora no puedo parar de decirlo Der Eisendrahe Der Eisendrahe Así que ya estoy feliz de decirlo ¡Vamos! Pero bueno chicos, al margen de esto En este nuevo vídeo os voy a enseñar Cómo mejorar el arco Al arco de la oscuridad De las cabecitas El morado Como queráis llamarlo Porque ya sabéis que los nombres de los arcos mejorados son imposibles Nadie se lo sabe Ni el que se lo ha puesto El nombre que están para joder todo Los nombres están para joder en este mapa El nombre del mapa El nombre de los arcos Mejorades Que es una putada por todos sitios Pero bueno Comenzamos con el tutorial Me coloco los cascos Porque el sonido en este arco Es muy importante Primero conseguir La punta de flecha Es muy fácil De hecho los arcos Que son al principio Fáciles Luego son difíciles Y los que son difíciles al principio Son finalmente No sé lo que cojones acabo de decir Pero bueno seguro que muchos Lo habéis entendido Ya tenemos Aceptada la misión Comenzamos con los cuatro pasos Primero vamos a esta fantástica sala de aquí Si señor Esta sala que nunca entra nadie Pero tenemos que entrar Hay un cuadradito en el suelo Y básicamente tenemos que acuchillar Justo encima A un zombie Ahora hay una especie de luz escondida Un jarrón Le damos al cuadrado Al botón de acción Se eleva Y ya nos empieza a hablar Una voz misteriosa Que raya bastante Y dice pero que querrá Este tío A mi déjame en paz Pero bueno Es muy importante chicos Ahora tenemos que coger Seis calaveras Seis cabecitas pequeñas Que hay en diferentes partes de mapa Son seis eh Es complicado Pero si seguís Este circuito Es muy posible Que os orientéis bien Y si os va alguna de la cabeza Decís Vale pues sigo por aquí Y la vais a encontrar Porque os vais A acordar La primera está al lado de doble tiro La acabo de coger La segunda está en la casa esta de Samantha No tiréis esa flecha Si no queréis desperdiciar Vale Si queréis desperdiciar como yo Que soy un poco tonto Pues hacerlo Pero bueno ahí está la segunda La tercera está en la entrada principal Del castillo En este fantástico patio Arriba En la ventana La cogemos Llevamos tres eh Quedan tres más Que cabrón No podía haber puesto tres No seis Me cago en la hostia La cuarta está en este fantástico lavabo De la sala del teletransporte La quinta chicos Está en la sala del principio Arriba Aunque aquí también se puede ir Por la zona que acabamos de estar Del jarrón Vas por ahí a la derecha Y se puede ir a esta calavera Donde también está la bebida de Coz Y la última está en el cohete Algo tenía que haber en el cohete Siempre hay algo aquí Ahí tenemos La sexta cabecita Segundo Desafío Completamos esto Va viento en popa Ahora viene lo difícil chicos Las seis cabecitas Se habrán puesto Aquí En el círculo Y tenemos que llevar a seis zombies Cojos Hasta allí Bueno Zombies Cojos Sabéis Yo cuando estoy cojo No me falta la mitad del cuerpo Ya me entendéis Crawlers Es la palabra correcta en inglés Llevamos seis crawlers Aquí a la zona Se van a absorber las armas Las cabecitas Las armas No Las almas Las cabecitas se van a tal Se van a absorber Las seis almas Van a subir hasta el jarrón Y cuando llevemos Al último crawler Va a pasar una cosa muy importante Tenemos que tener El sonido activado Muy atentos Y sobre todo También me hizo gracia Lo que dijo en este caso Nicolai Escuchadlo chicos Porque es muy importante Grifo Puerta Cierro Conocen Mi nombre Reunicios Y escribidlo Genial Más asartijos Asartijos Por todas partes No me puedes decir Tu nombre sin más Que cabrón Nicolai No me puedes decir Tu nombre sin más No chicos No lo dice Con tres palabras En este caso Fueron Glifo Puerta Y ciervo Si se nos olvidan Yo recomiendo Que las anotéis En un blog de notas Ahí grande Le podemos disparar De nuevo Al jarrón Para que Nos la recuerde Es su nombre Y es muy importante Recordarlo Ahora chicos Vemos que los símbolos Que están debajo De las cabezas Están Apagados Básicamente Tenemos que ir matando Zombies Matando 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 Matar sin descanso Hasta coger Los seis símbolos Tenen cuidado Que van desapareciendo Si no los coge rápido Y hasta pues simplemente Eso Seis Seis símbolos Vendrá el pancerador Por culo Pero bueno Llegará el momento Que los tendremos todos Iluminados Aquí viene lo difícil ¿Vale? Pero que realmente es fácil Tenemos que hacer Lo siguiente Vamos a la zona De los caballeros De los templarios Como queráis llamarlo Y debajo de cada templario Va a haber Un símbolo Aquí A mano izquierda Como veis Abajo Tiene el del ciervo Perfecto Se distingue bastante bien Este Es el del glifo Mita león Mita águila Ese de ahí Es el del corazón Es un puto corazón Este de aquí Es el de la puerta Y este de aquí Es el de la corona Si recordamos lo que a mí Me ha dicho Me ha dicho lo siguiente Glifo Pues nada Voy simplemente Al del glifo Le doy al botón De cuadrado Y me va a dar Un símbolo Porque es mi primero Es el glifo Y digo vale Tres triangulitos Perfecto El segundo Que me ha dicho Es la puerta Voy a la puerta Y digo vale Una especie de dientes Y el último Que me ha dicho Ha sido ciervo Pues simplemente Me voy al ciervo Le doy a la X Y me da ahí como un símbolo Y digo vale Una lágrima así Con picos Perfecto Ahora chicos Tenemos que ir a la fantástica sala Y darle a los símbolos En el orden correcto Primero más triangulitos Porque simboliza Mi glifo Después Estos dientes Que simbolizan Mi puerta Y por último El ciervo Que acabamos de ver Cual es el símbolo correspondiente Ahí lo tenemos Pum Le damos Y se ponen los tres símbolos De ahí de una forma muy chula Y el tío nos dice exactamente Ese es mi nombre Eres el puto amo Vas a mejorar el arco Yeah No te dice eso exactamente Pero es que se basa tío En recordar las tres palabras Buscar sus símbolos Con los caballeros Después de rellenar Las marcas Dispararle en orden Con el arco Y completaremos El arco de la oscuridad No Aún no Porque hay que coger La fantástica punta De flecha mejorada E irse abajo A los antiguos Para rellenarla Como siempre En todos los arcos Cógela ya Por Dios No creen que estar ahí dando vueltas Todo el día La tenemos chicos Bajamos abajo La ponemos En su correspondiente sitio La cargamos Sí señor Le damos al cuadrado Se nos mete el arco Y se empieza a mejorar Eso que flipa Sí señor Resplandor morado De la hostia Y cogemos el arco oscuro Cógelo ya Cógelo ya Cógelo ya Que quiero verlo Me cago en todo Ahí está el desafío Perfecto Lo pillo Un nombre muy fácil De Increíble la verdad Pero bueno Ahí lo tenemos Es un arco Que junto al lobo Yo diría que son los que tienen Menos potencial De hecho ahora vais a ver El tiro especial Se forma aquí como un portal Y salen las cabecitas Sí sí Y se comen los zombies Es una cosa fantástica Eso sí Vais a ver aquí Probando contra zombies Como para quitárselos De encima así rápido A lo de fuego O el eléctrico No vale mucho Porque han pasado Por ahí de medio Y se la han sudado Completamente las cabecitas Van a su ritmo Matando zombies ¿Vale chavales? Pero bueno Esto sería el arco morado El arco oscuro Del nuevo mapa Der Ay sendraje Ay que contento que estoy Chicos tan solo nos queda El de fuego Y hacer el directo De esta noche Donde voy a intentar Mejorarlos todos En la misma partida Y si no lo consigo Habrá un castigo Ay oh mío Puede ser muy bueno Gracias por ver Este vídeo Y nos vemos Ahora después Con el de fuego Adiós chicos Ay